No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Levantemos sosorras en Omegle, yo creo que para calentar, levantar perras en Omegle No, pero en Omegle no hay ni mierda, huevón A ver, pantalla, OMTV, ya no, hola, 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 nos ven Eh, hoy me corté el pelo, ese rato no me cortaba el pelo Ey, nunca me cortaba el pelón de vos, ¿no? algún día Eh, no, algún día te lo cortaría aquí ¿Sí, en stream? Sí Mira, es que acorros, hola En stream, aquí Ey, guau, no, es que yo... No, 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 pero yo siempre lo malo Yo siempre lo malo, pero yo siempre lo malo Puto, y thing, bro, wey Ya todo el mundo sabía, que era Todo el mundo sabía Uy, la con 분들 Ud, la cachucha de esa es, esta perrona, la cachucha de ese rojo Bueno, eh, esta perrona Te la vendo, bro ¿Cuánto? Deseen un beso ahí, todos dos Ah, qué rico Ahora los tres, ahora ustedes tres hola hola parce como esta? noooooooooooooooooooo si no se tiramos mierda porque si es el niño rata? hola bro como esta? es que el niño rata y el parcerito parchao hola que tiene al lado? mira mira wow 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 que esta pasando? que tienes al lado lambebicho a tu mujer cabron a mi mujer cabron parchao esa es la mujer del pana marica hola hello marica pero muestra la pared ve? la cara muestra la pared muestra la pared hola muestra la cara ya pues me toca que ir y encenderte a puño que miedo mano división me parece como conocido es el de blanco el de blanco el de blanco pero uno no sabe lo que es pero usted habla como en doble tempo mija ese parece como tiktoker el el casey y el dogegamer no estupe usted ah yo el chanty ajá estampinos tambinos embion muchacha le poncan es colombias hey! 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 c lee! having a Hut crush no! todo bien donde son? somos deudos república dominicana está todo, dame la lucia vamos porque tiene los pantalones en las rodillas ¿estás bien? hola ¿cómo estás? bien ok vamos parís a ver cambiemos de país la hermana de Casey a ver, ya lo coloque en Colombia, vamos a ver que tal no, aquí hay muchos pajeros uy no uy so vieron que bro, ¿cómo estás? ya se trabó marica está trabado literal hola papi, pero esa gente que dicen voy a buscar gente y se ponen así que putas es que ellos están esperando mujeres que putas, ¿qué hacen? si, obvio si, obvio es que bro vos eres teta que putas hola Yasuri y Yamilex ¿cómo están? uy que hipoputa están feos ey Casey Casey y yo, no son unas niñas son unas niñas, pero decirle otro insultos no, cambiemos de Colombia, no está saliendo nada y ese cacorno nos ha salido dos veces está repetido ah, en Brasil también hay resto resto, 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 resto hello eh, hijo de puta yo que soy hijo de puta, ¿no? hay tres hombres en un cuarto solo ay 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 yo quiero, yo quiero parar como sé yo quiero parar como sé yo quiero parar como sé soledados, solo yo está comiendo a otra ir ay no hablo portugués vota mas quiero aprender ah, es que no hay ¡Ellos no hay! ¡Cácil! ¡Auguro al final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estúpido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chupapi! ¡Hola! ¿Qué pasa coño? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya lo sabía! ¡Dónde está! ¡En un carro! ¡Ahí! ¡El conductor hablando de inglés! ¡Yo, Richis! ¡Estoy arriesgando! Y ese barrio que estaba más contento que la mierda, huevón. Ey, nosotros por ser latinos, ¿podemos decir la n-word? No, yo. No, no, no puedo ser latino, huevón. ¿Cómo que no puedo? O sea, ¿quién dice usted puede decirlo o no? Nosotros podemos decirlo. Diosito dice. Ok, tú lo que quieres es jerga. Ey, Casey, es una niña. Jerga, 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 jerga. O sea, el diccionario, jerga. Ay, jerga. ¿Sabes lo que es una jerga? Jerga. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tengo, Juan? 16. 18. ¿42? ¿Cuántos, cuántos? Tampoco tanto. No, mentiras, 20. No. 17. El de la dos, a las dos. ¿Cuántos? No, no estoy preso. Es que la hermana de Casey otra vez. Sí, esa es la que yo había hecho, que era terrogana. Otra, José, Moli. ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Quieren que la insultemos de nuevo? ¡Perras! ¡Ya me cansé! ¡Vámonos para Venecia! ¡Hey! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Hey! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Hala claro mamabuevo! ¡Cuidado por acá! ¡Por de bandido mi hermano! ¡Hala claro! ¡Claro! ¡Ey! 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 Espérate un momento Castile que te vamos a mostrar lo que da la vaina! Espérate un momento ¡Hala de ahí mi hermano! ¡Hala de ahí! ¡Fuego a la puta! ¡Arrodillate ahí mismito! ¡Arrodillate ahí mismito! ¡Ey! 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 ¡Arrodillate ahí mismo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que le está pasando a usted mamabuevo? ¡Ey! ¡Alegra de ahí mi puta! ¡Dios! ¡Alegra de ahí mi puta! ¡Alegra de ahí mi puta! ¡Ey si eso ya no me escucha! ¡Eletle suena una mierda! ¡Aegra de ahí mi puta! ¡Qué puta! ¡Ey! 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 ¡Es perro! ¡Es perro! ¡Es perro! ¡¡Es perro! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Mano, acabé de apagar el stream ¿Por qué apagaste? Pensé que estabas en el stream No, mano Eres un imbécil Es que apague hace radio Pero voy a estar a tu oportunidad de cogerte unos Cinco euros No, pero a todos los que están conectados que vengan para acá ¿Eso en América dónde viven? ¿Eso en América viven en... ¿Aquí cerca? Ok, por el popular Ey, muchachos, ya saben, los que van por ahí bañan ¿Qué andan haciendo, cacorritos? Mano, estábamos transmitiendo un rato ¿Y ya apagaron? Mano, sí, ahorita apagué Porque ya nada más habían conectado como tres personas ¿Cuántas? Como tres, no, porque conectaron bastantes ¿Cuántas personas, cuántas personas? Al final como tres ¡Qué mierda! Bien, mariega, bien Y en el inicio, venga, ¿cuánto fue el peak? Como quince Vos son una puta mierda, ya desde hoy dejaste de ser mi amigo Quince Veo, Airon, Airon, quince personas Sí, esas manos Y todos colaborando en el chat Qué chimba Sí, comenzaba a comentar bastante Es un voleo, mi bro Yo soy imbécil, yo voy a decir ¡Marie, ¿qué haces en Venezuela? ¿Verdad? ¡Eso es marido! 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 O sea, ¿está en Twitch o Kik? ¡Epa, Eva, Eva! ¡Eso es marido! ¿Es un usuario de ese marido una mierda? ¡Como te va a comparar? ¡Alo bien! ¡Pasa! ¡Ya está en Twitch o Kik! No, no, mi usuario por ahora es una mierda Pero es que tengo que cambiar ¡Eso lo dice! ¿Cómo es? ¡JGUNDS229! ¡Eso es mierda! ¡Bero! ¿Y por qué no te pusiste, no sé El Destroyer de 123? O sea, algo fácil de ubicar, weón Supuestamente aparezco como el Gonza en todo lado ¿Cómo? Entonces, como el Gonza aparezco en Instagram Pero ves, ese es mi usuario en Twitch Ah, bueno, si alguien puede, muchachos Esto va a reportar esa cosa en Twitch No, 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 no Esto va a apoyar, la rebuena pasa con la reyita J. Gómez ¿Vos sos este? Epa, sí Ok, ve por qué está Ah, no tenemos la cámara prendida ¿Vos sos este, bro, no? ¿Vos sos este, bro, no? No, no estoy viendo, ah, Sisa, Sisa, espérate No, 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 a Lurdo, a Lurdo Ay, este sos vos, Casey Uy, ¿qué le pasó? Uy Bro, ahorita nos pillamos, bro ¿Por qué me reportaron? ¿Qué, qué, qué? ¿Me están reportando? No, síganlo, síganlo, síganlo No, síganlo No, 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 no Ahorita me cierran la cuenta En realidad cuando se suscriban Les van a mandar muchas subs Y van a apoyar No, 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 a Lurdo Estoy en todas las pantallas Sí, no, Casey Literal está en todos lados, güey Ey, ya saben Para que vayan a apoyar al parcerito Que la rebuena con este parcero Cuando, no sé Prenda el stream Ya saben Vayan y se parchen Que este menorejo es chimba Chao, pues, bro No lo reporten No lo reporten Ya está, a la buena Gracias ¿Todo bien, Mayro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo a veces hundo uno de estos hijueputas No, 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 pero a él Es que Es que Tienen que... Ey, deja esa mierda Tierra, cacorro Un saludo patroa La baby de Latinoamerica